Vida es preciosa. Cuando despiertas en la mañana, piensas que vida es un privilegio precioso para respirar, para pensar, para gozar y para amar. Muchas personas no piensan en eso. Pero, ¿qué haces si tu vida estás en una lista de espera? 22 americanos mueren cada día cuando esperan para una donación de órgano o tejido. Nadie quiere pensar en muerte, pero una parte de ti puede vivir por siempre juntos. Nosotros podemos hacer una diferencia. Si todo el mundo dice sí, nadie necesita morir cuando está esperando. Para aprender más, marque donatelife.net. ¡Gracias! ¡Gracias!